No se trata de la primera etapa de dificultad para adquirir suficiente agua potable en este municipio de la provincia de Santiago Rodríguez. Un episodio cargado de ironía ya que nos referimos a la localidad con una de las presas más importantes del área antillana. El problema, un acueducto de mayor capacidad. Si en Monción hay una presa, ¿por qué tenemos que estar sufriendo tanto de agua? ¿Verdad? Porque no es fácil, ¿no? Nuestros días estábamos desesperados buscando agua donde sabía uno que había que le regalaran un galoncito de agua. El acueducto de Monción es totalmente insuficiente. Hemos hecho gestiones, sometimos proyectos de resolución. Nosotros hemos llevado al Congreso, nosotros hemos tomado previo para hablar de la falta de agua de Monción. Nosotros hemos convocado a las instituciones correspondientes, como es el caso de INAPA. Vino aquí, nos reunimos con la sociedad civil, conjuntamente con el gobierno local. Aunque por el momento no hay indicios palpables de iniciar una nueva obra, los relatos dan cuenta que hace aproximadamente 10 años el monto para ejecutar un nuevo acueducto rondaba el presupuesto de unos 300 millones de pesos.